En este tutorial vamos a ver el uso de QProperty en QML Hacemos una aplicación de QtQuick vacía Le vamos a poner a esto QProperty Tutorial Muy bien, aquí estamos Esperamos a que cargue el proyecto Muy bien, ya cargó el proyecto Le vamos a poner aquí Ah, esto ya está puesto Entonces Vamos a crear la interfaz gráfica Vamos a agregar aquí QtQuick Controls 2.2 Aquí Application Window Vamos a agregar Una clase de C++ Aquí Una clase de C++ Le vamos a llamar MyPerson Incluye QObject Y hereda de QObject Ya lo tenemos listo Ahora aquí en la parte privada Le vamos a poner Nombre Y edad Aquí vamos a tener Vamos a tener una señal que se llame Name Changed Y otra que se llame Age Changed Significa nombre cambiado Y edad cambiada Ahora le ponemos el método Getter Para el nombre Para el nombre Donde se devuelve el nombre Lo mismo para la edad Luego El método SetName Para ponerle el nombre A la persona Y setAge Para ponerle la edad Esto lo vamos a implementar En el CPP Lo hacemos por acá también Decimos Si MName Es Diferente de Name MName Es igual a Name Y emitimos Name Changed Y acá Hacemos lo mismo Con la edad Si la edad Es diferente de Edad La edad Es igual a la edad Y emitimos La señal De edad cambiada Aquí le ponemos Que la edad Al inicio Vale cero Y declaramos aquí Las propiedades Qproperty La primera De tipo Se llama Name Porque aquí se llama Name Para leer Se usa el método Name Para escribir Se usa el método SetName Pero hay que ponerlo Como lo escribimos nosotros Con guión bajo Aquí Como se llama Aquí Y para el notify Sería NameChanged Guión bajo Y se escribe NameChanged Y la otra propiedad De tipo entero Esta se llama Age O edad Aquí se llama Age Y aquí se llama SetAge Y aquí se llama Age Changed Y ya con eso Tenemos Lo que ocupamos Lo que sigue Es Crearemos Una lista De personas Vamos al Main Vamos a incluir Aquí My Person .h Vamos a incluir QQML QQML Context Bueno También aquí Vamos a incluir Vamos a venir acá Primero Sería Quick Controls Dos Es un Es un Módulo Que vamos a utilizar Esperamos a que lo cargue Lo está cargando Ya lo cargó Ahora vamos a incluir QQIC Style Y aquí Ponemos QQIC Style SetStyle Y aquí le ponemos Material Es un estilo De varios Que tenemos Disponibles De acuerdo Está por ejemplo Estilos Disponibles Está Material Está Imagine O Imagine El otro Sería Universal El otro Se llama Fusión Los vamos a probar Todos En un momento Más Mientras Sigamos Escribiendo Aquí Le ponemos Llaves Y luego Vamos a crear Un QObject List Que se llame Personas O en inglés People Que sería Personas Entonces Las personas Le vamos a agregar Una nueva Persona Que Vamos a recibir Por parámetro De acuerdo Por aquí My Person Recibe Nombre Y recibe Edad Y recibe QObject Padre Igual A Null Pointer Luego esto Lo implementamos Le ponemos QObject Aquí le ponemos El padre Y aquí M Name Igual a Name MH Igual a H Lo hacemos De esta manera Y ahora Si Nombre Por ejemplo Juan Edad 20 Lo hacemos Así Por ejemplo Edad 25 Ana Luis Edad 30 Edad 40 Por ejemplo María Aquí Pedro De 35 45 Sería por ejemplo Carlos Y por ejemplo Aquí Alicia De 19 Entonces Ahora Al engine Le pedimos El Root Context Le decimos Set Context Property Y le ponemos Aquí People Y le pasamos La lista De personas En un Qvariant Qvariant From Value Y le pasamos Las personas Ahora Vámonos A main Main QML Allí Vamos a tener Un list View Anchors Vamos a ponerle Fill Parent Le vamos a poner Modelo Y aquí va People Le ponemos Delegate Sería pues Un botón No Sería un Rectángulo Un rectángulo Donde va a tener Un texto A ver El rectángulo Va a tener Un ancho Del mismo Que el padre Y un alto Una altura De por ejemplo 30 El rectángulo Va a tener Un row layout Hay que incluirlo Importamos Qt Quick Layouts 1.3 Luego Eh Como es Row layout Este va a tener Un width Igual que el del padre Va a tener Un texto Va a tener De Name El name Sale de Los Las personas Otro texto Que va a tener De texto La edad Y Un botón Un botón Que por lo pronto No hace nada A todos estos Le vamos a poner Layout Fill with True Layout Fill with True Y aquí también Layout Fill with True Por lo pronto Está bien así Vamos a ejecutar A ver Algo no le gusta People Sin la S Guardamos esto Ahora aquí se puede observar Solo que Algo está mal De acuerdo Evidentemente Algo está mal El row layout Debe tener Una Una altura También La altura Que le vamos a poner Va a ser la del botón Vamos a ponerle aquí ID OK Button Entonces aquí sería OK Button Width Height Bien Vamos a ver Bueno Algo está Pasando aquí Ah bueno Ha de ser Por esta parte De aquí Le vamos a poner Entonces Un width De De la ventana Vamos a ponerle aquí ID Root Y aquí le ponemos Root Root width Dividido 3 Root width Dividido 3 Y aquí Root width Dividido 3 Bueno Ya está Un poco mejor ¿Qué más? Ah bueno Esto hay que quitarlo Esto lo quitamos Le vamos a poner Un espaciado De 5 Mejor Solo que Deberíamos Espaciarlo Un poco más Espaciado De 20 Bueno Algo está pasando Vamos a En vez de Ponerle Rectángulo Vamos a Ponerle Directamente El Row Layout Vamos a Ver Bueno Esto es Porque Está curioso Pero dejámoslo así Entonces Si yo le pique Si yo le pico En alguno de estos botones Yo quiero que se modifique La edad Le vamos a aumentar En uno la edad Entonces vamos a ponerle aquí Más ¿Cómo le pondríamos? Age Más uno Así Age más uno Al dar clic allí Vamos a hacer OnClicked Vamos a ponerle aquí People Punto Size Vamos a hacer un recorrido Vamos a hacer un No Ya se Hacemos Age Es igual a Age Más Más uno Lo pueden ver ahí Cambia De acuerdo Va cambiando la edad Va cambiando la edad Igual Hacemos un botón Para Para disminuir la edad Hacemos un botón Vamos a quitarle esto Un botón Se llame ID Este sería Incrementa la edad Button Este sería Decrementa la edad Button Texto Age Menos uno Age Es igual a Age Menos uno Ok La disminuye Y la aumenta Que más Por ejemplo Aquí estamos llenando El list view A todo el padre Vamos a ponerle ahora Un text field O mejor un text input No Text field Y aquí Le vamos a poner Un ancho De Por ejemplo El ancho De la ventana Dividido 1 2 3 4 5 Dividido entre 5 Le ponemos Placeholder Text Enter name Y un botón Lo vamos a anclar En su Right Parent Punto Right Top Parent Punto Top Bottom Parent Parent Punto Bottom Y With Parent Punto With Dividido 3 No Dividido 5 Cuando le demos Click Y cuando le demos Click Vamos a cambiar El name Por el del texto Por el del text field Del texto del text field Name Text Field Y aquí ponemos Name Text field Punto Text Este name Recuerden que es el name De la gente De la persona De people Age También Es de la persona Correcto Y el botón Este debería De tener Un texto Que se llame Ok Entonces si aquí Le pongo Bueno ya dice Juan Le vamos a poner Erika Le damos Cambio Le aumentamos La edad Aquí le ponemos Por ejemplo Fernando Ah bueno No aparece el texto Del botón Se han dado cuenta Bueno Para que aparezca El texto Le vamos a poner Un ancho A este Dividido Entre 3 Y este Dividido Entre 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 3 También No Entre Entre 5 Está bien Ahí está Eh Bueno ahora vamos a cambiar Los estilos Como pueden ver Estamos usando El estilo Material Ahora vamos a usar El otro estilo El imagine El imagine Si es un estilo Distinto Y está bien Ahora vamos a probar El estilo Universal Este es diferente Ahora vamos a probar El estilo Fusión Este es el estilo Que comúnmente Se utiliza Cuando usamos Qt Widgets Muy bien Eso es todo Nos vemos en el siguiente Tutorial Saludos Estamos Bien ¿Señor Tiene que ver